¡Démosle la bienvenida a Mau y Ricky! Estoy feliz porque acá se come espectacular. ¿Está grave? Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Eso, eso, muy bien. Yo soy Luis de la Rosa y estoy muy emocionado de ser su host una vez más aquí en Ixnac. Les quiero decir que el día de hoy les tenemos preparado un show más rico que el mismísimo helado de limón. Y eso es porque tenemos a dos invitados que no solamente son súper buena onda, súper talentosos, cantan como ángeles, sino que también nos van a poner en el mood perfecto para empezar el fin de semana. Ellos son Mau y Ricky. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Así es, así es. Ya que estamos hablando de cosas bonitas como es el fin de semana, me gustaría platicarles de una de las cosas que más me gusta a mí en la vida. Y no, mamá, no es estar en pijama todo el día, aunque eso sí que me gusta, pero no. Vamos a platicar de los viajes. Los viajes, qué bonitos son los viajes. Que las vacaciones, que la comida exótica, que los atardeceres fabulosos. Conocer lugares nuevos es súper importante. Y la verdad es que puedes vacacionar en donde sea. Como yo, que de chiquito, me la vivía en casa de mi primo, solo porque tenía mejor wifi. Perdón tía, para conocerte un nuevo lugar favorito, no tienes que ir muy lejos. Pero es que cuando viajamos, nos relajamos, sacamos la mejor versión de nosotros mismos y hasta los colores se ven más brillantes. Es como esa vez que te empiezas a escribir con tu crush. Y de la nada te mandan un emoji. Y luego el segundo emoji. Y luego el tercer emoji. Y luego ya para el siguiente día llega y te dice, oye, ¿no jalas ver la nueva serie de Patrizio Estrella conmigo? ¿Y tú de qué? Sí, yo pongo las palomitas. El mejor tip que yo les puedo dar para viajar y disfrutar un lugar al máximo es conozcan a la gente local. Ellos viven en el lugar, entonces conocen los mejores lugares por visitar, conocen las tradiciones y las culturas que tiene la gente ahí. Y aparte, lo mejor para el final, les van a decir donde están los mejores postres. Porque no me van a dejar mentir, una de las mejores cosas cuando viajas es la comida. Ay, la comida, la comida. ¿Cómo? Que alguien me explique por qué no hay un emoji de un taco del pastor. No puede ser. Pero bueno, a mí en lo personal, uno de mis lugares favoritos para conocer es La Baja, aquí en México. Tiene tacos, olas y ballenas, chica. No te confundas. La verdad es que Latinoamérica está llena de paraísos y de tesoros escondidos. Muchos saludos a toda la gente hermosa que nos está viendo desde Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, Perú, Colombia y toda Latinoamérica. Porque los tenemos aquí en nuestro corazón. Les mandamos mucho amor desde aquí a Nick. Así que si ustedes tienen alguna anécdota, alguna historia que les haya pasado en un viaje, en una aventura. Por favor, compártanlas en las redes sociales que aparecen aquí abajo. Y no se olviden de escucharnos en Spotify en forma de podcast. Y por favor, alguien invíteme a ver la serie de Patricio Estrella. Porque la verdad, nadie me invitó. No se vayan, que esto se va a poner todavía mejor. Yo soy Luis de la Rosa y esto es Nick Snack. Ya estamos de regreso aquí en Nick Snack. Y como les había comentado, el día de hoy tenemos a dos invitados. ¿Cómo estoy diciendo invitados? Invitadasos. Porque aparte de que son sumamente talentosos, traen mucho flow, como ya podrán ver, creo que de lo que tengo entendido, han viajado como poca gente. Y nos van a poder dar uno que otro tip para los viajes. Por favor, démosle la bienvenida a Mau y Ricky. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí. Igual. ¿Cómo van? Todo bien, todo bien. ¿Ustedes qué tal? Muy bien. Estás la dona más grande que yo he visto en mi vida. Así es. Eso es cierto. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes? Felices. Felices de estar aquí, mi hermano. Felices de estar en México. ¿Cómo les fue de viaje? De maravilla. De maravilla. Un viajecito largo nos tocó, pero cuando uno llega a México y te reciben de la manera en que te reciben, entonces a uno ya se le quita. Y te digo algo. Estoy feliz porque acá se come espectacular. Entonces, estoy muy emocionado por comer. Ya comí, de hecho, llegué. Y antes de venir para acá, comí unos tacos. ¿Ajustan los chilaquiles? Muchos. Los chilaquiles a mí me parecen, los chilaquiles con un par de huevos estrellados arriba, chilaquiles verdes. Sí. Es mi desayuno preferido. Oye, y les gusta mucho viajar, por lo que tengo entendido. ¿Cuál es su destino favorito? Si te digo la verdad, lo que más emoción me da cuando estoy viajando de trabajo es cuando llegamos a hacer un concierto en algún lado y ese se convierte en mi destino favorito. Es raro y yo sé que podría sonar cliché, pero nosotros ahorita ponemos, por ejemplo, venimos de Uruguay a hacer un par de shows por Uruguay. Y me encantó Uruguay. Me encantó. Antes de eso estuvimos en Argentina una temporada larga y de verdad me sentí muy en casa en Argentina. En Colombia también hemos tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo. Entonces Colombia es un lugar que sentimos muy cerquita a casa. Es que Latinoamérica es increíble. El hecho de ser latino ya es como que, vente, te invito a mi casa, te preparo comida. O sea, todo el mundo en Latinoamérica te... Somos como cálidos. Somos como... Tú sabes que yo creo que eso también se siente en la música. Y por eso también la música latina se está expandiendo por todo el mundo. Porque yo siento que la gente siente lo mismo cuando escucha la música latina. Aunque ni entienda la letra en español, se siente feliz. ¿Tienen alguna anécdota o alguna experiencia que les gustaría compartir o algo chistoso que les haya pasado, algún viaje? Yo viajé con mi mujer. Nos fuimos de Lunas de Miel a Japón. ¿Verdad? ¡Wow! Son culturas muy distintas, ¿no? Y yo no quería de ninguna manera ser ofensivo al decir que no a alguna comida, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y me acuerdo el primer día yo voy y me dicen, bueno, ¿qué quieres comer? En un lugar como de sushi. Y me dicen, ¿por qué no pides lo que ofrece el chef? Y dije, perfecto, ese soy yo. Y el señor veo que saca como lo que yo no sé si era como calamar o no sé qué era. No tengo ni idea todavía. Pero agarra el pana, me lo entrega así, lo pone arriba del arrocito, me lo entrega y me mira para ver que yo lo coma. ¿Y adivina qué hice? Te lo comí. Me lo comí porque yo no quería ofender al señor. Y yo decía, Dios santo, Padre, te pido por favor que esto se pase rápido. Y que no ofendiste al señor, pero los millones de vegetarianos que están viendo de otro lado y veganos. Sí, les pido perdón. La verdad, desde ese momento reconsideré mi vida entera, Dios mío. Sí, fue muy fuerte. No, es que la comida luego sí te sorprende. Tenemos una sorpresa. No. ¿Han probado los chapulines? Sí. No, 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 no. Lo he probado, pensé que me ibas a dar chapulín ahorita y te iba a decir, Padre. No, 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 está bien. Pero sí, pero sí he probado chapulín. Son muy ricos. Son ricos. A mí me gustan. Oigan, y cuéntame, ¿cuándo decidieron lanzarse a la carrera de la música? Nosotros hemos querido dedicarnos a esto desde que tenemos uso de razón. Sí. Mi papá en Venezuela tenía una casa disquera que lanzó a un dúo de hermanos también. Se llaman Sebando y Florentino. Y ellos han sido, para nosotros, desde muy chiquitos, eran como la referencia, eran como nuestros ídolos. Entonces, desde muy chiquitos estábamos imitando a ser Sebando y Florentino. Entonces, cuando yo tenía 15 años y me lo tenía 12, ya después de años de querer dedicarnos a esto, nuestro papá dijo, bueno, porque ellos querían que nosotros viviéramos como una niñez más o menos normal. O sea, poder ir al colegio normal, poder tener unos amigos, qué sé yo, normal. Sí, sí, claro, claro. Y porque esta carrera no solamente viene acompañada de las bendiciones, sino también tiene ciertas ansiedades y ciertas cosas que, si no estás preparado, te sorprenden y puede ser una sorpresa no tan grata, ¿no? Y en el caso nuestro, yo agradezco esa espera de mis padres y agradezco también que desde esos 15 años que dijeron, ok, dale, vamos a empezar a hacer un disco, pasaron 13 o 12 años hasta que realmente explotó Mau y Ricky, ¿no? Entonces, esos 12 años de verdad nos dio a nosotros las herramientas para poder estar preparados para lo que vino y lo que estamos viviendo hoy en día. Hay ciertas cosas que empiezas a sacrificar, que al principio dices, sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, y de repente dices, uy, espérate un momentico, ¿sabes? Pero si no estás preparado para eso y no has vivido ciertas cosas, eso te puede pegar muy duro. Y otras, es la bendición más hermosa que uno puede pedir, ¿no? Para mí la música es de las cosas más poderosas que tenemos los humanos para decir algo. Yo siento que es el vehículo que nos permite llevar un mensaje a la gente que nos sigue, ¿sabes? Precisamente la fortaleza de esta hermandad es lo que le llega al corazón de la gente. Yo creo que es un poquito eso. Pues lo dijiste muy bien porque sí, se ve que se quieren mucho y se ve que toda la vida han estado juntos. Yo creo que tienes escrito en la mano guay. Sí, esta. Ajá, en esa. ¿Cuál es tu guay? Siento que mi guay es un poco ayudar a la gente a encontrar el suyo, ¿sabes? Entonces, no soñamos con dedicarnos a esto solos y vivir de nuestro sueño nosotros. Yo sueño con que mi mejor amigo también cumpla su sueño y si yo puedo hacer algo para que su sueño se haga realidad, lo voy a hacer. Al igual que en su momento cuando empezamos a escribir canciones para otros artistas y en el caso de Camilo, por ejemplo, que llegó a Miami y todavía no había empezado a escribir para otros artistas y le dijimos, vente con nosotros que vas a empezar a escribir para otros artistas y vas. Tú te tienes que lanzar como artista, tú tienes John The Producer, que es nuestro productor también, lo mismo. O sea, ese tipo de cosas yo creo que están muy hilados a lo que es nuestro porqué y impulsar a la gente a que se dedique y se atreva a vivir sus sueños y alcanzar ese potencial, ¿no? De hecho, es algo que está muy cerquita a mi corazón y por eso el tatuaje, porque comenzó así. O sea, yo me lo hice un poco al principio porque yo sentía que yo vivía mi vida hasta ese momento que me di cuenta a través de mi ego, ¿sabes? En vez de a través del propósito. Todos los que nos están viendo, sigan estos consejos, no se comparen, sean ustedes mismos, no tengan miedo a dar ese paso, atrévanse a viajar, atrévanse a conocer, atrévanse a explorar y a meterse a aventuras y ahí. Ustedes vivan la vida, ¿no? Sin duda, es importante vivir. Ahora sí, terminando esta entrevista, tenemos preparado un challenge. A ver. ¡Guau! Es acerca de los viajes, ¿ok? Ok. Vamos a enseñarles unas pequeñas fotos y me tienen que decir qué lugar es. Vamos a tener 5 segundos y unos. ¿Y esto es un equipo o yo voy contra él? Uno y uno, uno y uno. Ok. ¿No escuchaste el mensaje que acabamos de hacer? No tiene nada que ver. No te comparen. Yo empiezo un challenge y yo hago así. ¿Estamos listos? Voy. Una, dos, cinco. Eso es en Buenos Aires. Sí. Yo hice así, Mapi. Puerto Madero. Yo hice así, yo lo sabía. La Ricky. ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esto es en Galápagos, Ecuador. Ah, sí. Nunca he ido. Pero nunca he ido a Galápagos. Y me muero de ganas de ir. Nunca he ido a Galápagos, entonces. Es hermoso. Un concierto en Galápagos era increíble. ¿No adivinaste? No sabes, no, chico. Un poquito de sandía. ¿De sandía? Con mostaza. Ah, con mostaza. Ay, espérate. Yo he visto que esto es divino. Te di el menos mal, te di el menos mal. No estás tan mal. A ver, yo en qué momento, o sea, a mí no me dijeron que yo estaba compitiendo por una vaina que me iba posiblemente. Es la sorpresa, las sorpresas de la vida. Yo te pido, Dios mío, santo. Te di el menos mal. ¿Está grave? ¿A quién le puede gustar esta vaina? No. Pues pensamos que a ti. ¿A ti te gusta? ¿Tú lo has probado? Pensamos que a ti. A mí me encanta. Yo vi en TikTok, yo vi esta vaina en TikTok, había gente que lo hacía y como que lo probaba. Mira, quedó un poquito. ¿Queréis probarlo un poquito, verdad? Yo gané mi... Bueno, sigamos. A ver. Cinco. Eso es Machu Picchu. Ay, sí. Están tocando las fáciles. No, chico. Sí, sí, sí. A ver, no sé quién organizó esto, pero esto no está. O sea, Machu Picchu en Buenos Aires. Mira, este está más fácil. Dale, dale, dale. Cinco, cuatro, tres... Va a decir Capri, pero no es Capri. Dos. Río. Sí. Bien. Yo quiero darle las gracias a mi hermano por soplarme la respuesta. Y que Capri, escuchen este. Capri dice. ¿Listo? A ver, me toca. Cinco. Eso es el punch world. Eso es abajo del mar. Dos. Punch, punch, punch. Sí, es el punch world. ¿Dónde vive mi querido amigo? Gulagun. 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 Guilagun. Ok. Cinco. Ay, hermosísimo. Claro que sí. ¿Hablamos? Esto hablamos de México. Esto es de México. ¿Dónde es? Claro. Esto es muy... Esto iba a decirte que es... Ya va, espérate. Ya, ya hice así. Esto es Tulum. No, es Tulum. Es San Miguel de Allende. No, ¿cómo crees? No hay malo en San Miguel. Esto es La Baja. A La Baja. Tampoco he ido a La Baja. Yo no he ido a Cucar Gulagun. Tú fuiste a Cucar Gulagun. Vamos a darle algo que no está tan mal. ¿Me vas a volver a...? Sí, pues sí, es que cada vez que pierdes, es el chiste. Quiero que le des una pequeña mordida a una pizza de pepperoni. Espérate, espérate. Yo tengo que depender a mi hermano ahorita. Porque mi hermano es intolerante a la lactosa. Yo no sé si me lo puedo comer, porque me encanta, de hecho se ve muy bien. Echale un mordido, Mau, dale por nosotros, dale. Por favor. Es con pepperoni. ¿Tienes pepperoni? Pues sí, su pelo. Adentro de esa vaina. Órale. No debe estar mal. Sí. Está buenísimo. ¿Por qué nadie quiso morder la sandía? Todo el mundo, ah, guau, sí. Porque... Quiero que me platiquen. Sé que esto es muy importante para ustedes. Acercar esta foto. Ok. Ay. Mi hijo. Mi hijo. Ey, hace rato no le ponen esa gorrita. Míralo. Y aquí está chiquito todavía. Es mi sobrino. Ey. Platícanos, ¿qué es eso? ¿Quién es? Él es mi hijo, Mau. Se llama Mau, como mi hermano. Tocayo de mi hermano. Sí. Pero se escribe con O. Y criamos a este animal, que hoy en día es más grande que yo. ¿En serio? Parece más un pony que un perro. ¿Parece más un pony que un perro? Sí. ¿Qué raza es? Es ovejero, ¿no es? Es ovejero y... Caniche. Y pudel. ¿Cómo le dices? Ah. Es ovejero, pudel. Ovejero. Shipadudel. 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 Te digo algo. Sí. Es de los mejores perros que he conocido en mi vida entera. Ve que él es mi sobrino. Y yo podría decir que después de los padres, yo soy el favorito. Sí. Lo extraño. Me mostraste esa foto y cada vez que lo veo, yo te juro que yo no sé cómo amarlo más. Qué bien. Sí, pues es que la verdad es que los perros son increíbles. Pues muchas gracias por acompañarnos. Para ti, güey. Ah, te lo agradezco mucho. Qué bonita conversación. Igualmente. Te digo que la pasé espectacular. Hay otra sorpresa. Me emocionan los regalos. Yo soy fan de la sorpresa. ¿Para ti? ¡No! ¡No! Dios mío. Menos mal que me fue también. ¿Esto es para ti? ¡Guau! Espectacular. ¿Qué? ¿Lo abro ya o lo abro después? Ábranlos, ábranlos, por favor. A ver. Mira. A ver. El que vive en Gugolagún. ¿Cómo se llama? Gulagún. Gulagún. Falta cantar. Nos van a hacer una presentación. Sí. Es viernes. Sí. Así que... Es perfecto para el viernes. Sirve para empezar a... Fin de semana. Es una canción que te va a gustar que se llama Mal acostumbrado. Lo hacemos con una amiga nuestra de Argentina que se llama María Becerra. Ok. La amamos mucho y... Vamos a darle. Me voy a poner hasta los lentes de sol y todo para sentirnos más artistas. Ay, perro. Ok, me gusta. Ahora sí. Ahora sí soy un artista. Y pues aquí, Mau y Ricky nos van a hacer el honor de presentarnos su canción Mal acostumbrado para empezar el fin de semana al 110%. ¡Claro que sí! Por favor. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ay, dime qué sientes, qué te imaginas, qué te pasa por la mente, cuando me tienes de frente. No. Y dime qué pasa, porque después de hacerlo, pienso que te vas a casa, pero me abrazas. Tú me vuelves loco si no estás a mi lado. Quedé tanto que te toco y estoy mal acostumbrado. Ay, baby, para un poco, que ya estuviera. Se me está partiendo el coco y estoy mal acostumbrado. Y tú me tienes nerviosa. Me hace sentir muchas cosas. Ey, llena de mariposas. Ey, yo ya estoy ansiosa. Por volverte a ver. Cuando estoy contigo no sé qué hacer. No es que me late fuerte el corazón. Yo no sé decirte que no. Tú, 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 tú y yo somos dos. Tú y yo bailando pegadito. Que después de que nos dimos, apretadito, amanecimos. Tú y yo somos dos. Ay, tú y yo bailando pegadito. Que después de que nos dimos, apretadito, amanecimos. Tú me vuelves loco, si no estás a mi lado Que de tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco, que ya estoy en mi lado Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado Ay, no feíamos casi días de por medio Y al principio yo no pintaba nada serio Empecé solo llamándote Y termina necesitándote Tú que me debilita, pero yo soy masoquista Todo el día besándote, mal acostumbrándote Dale, ponme la carita que tú sabes que De intenciones escondidas detrás de tu sonrisita Dale, ponme la carita que tú sabes que Intenciones escondidas detrás de tu sonrisita Tú me vuelves loco, si no estás a mi lado Que de tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco, que ya estoy en mi lado Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado Oh, oh, oh Somos Mau y Ricky La nena de Argentina Oh, 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 oh Muchas gracias, mi amigo Gracias a ti, hermano Gracias, papá Gracias a ti Muchas gracias Muchas gracias por acompañarnos Esto fue Mal Acostumbrado de Mau y Ricky Esto es Nick Snack Y nos vemos a la próxima Chao, muchas gracias Chao 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 Chao